Hola amigos, buenas tardes Acá estamos con este bichito Ford Ranger 1999 Vamos a sacarle el motor Este Vamos a sacar completo porque hay que hacer motor completo ya hemos sacado algunos caños del turbo hemos sacado caños del agua del intercooler y bueno vamos a seguir con con el desarmado hemos sacado la batería tenemos aproximadamente hasta el día 26 de septiembre estamos a 11 si mal no recuerdo estamos a 11 de septiembre del 2018 tenemos poquitos días así que bueno este vamos a a dejar más o menos por acá nomás el video medio cortito como para que vean lo que estamos haciendo y bueno vamos a meter mano estoy solo así que bueno vamos a seguir a seguir trabajando está un poquito sucio esto pierde aceite por todos lados porque está fundido así que bueno vamos a seguir adelante y después vamos a ir mostrando cómo desarmamos la tapa cómo sacamos cibuñal y después cuando estemos armando vamos a mostrar cómo vamos armando también bueno amigos eso es todo hasta luego lo que vamos a hacer vamos a hacer